Familia, fe, propósito, fidelidad, amistad, es dinamita Creemos que no se puede tener la una sin la otra, la letra es muy importante, nos enfocamos en la letra cuando escribimos, pero la música es lo que mueve a la gente, la música reúne a la gente, la música puede llevar a la letra a lugares donde la letra no llega Volveré a mi lugar Te llego y puedo olvidar todo lo que decidí dejar y regresar a mi hogar Parece que vuelvo a soñar los recuerdos donde hacen más Te llego y me dejan mi lugar Y yo solo te sentí Y yo solo te sentí Y yo solo te sentí Yo solo te invito Todo esto es por ti, rías tus palabras, tesoro en mi, corazón Canta corazón, levanta hoy tu voz, pronto corazón, regala tu amor Todas mis fuerzas y mi ser, tanto a quien ama mi alma, a quien ama mi alma Te canto, tanto de calma, a quien quiero estar, por siempre, por siempre te amaré Tonto, y entre tus brazos quiero estar, junto a ti me inspiraré A tu cara Mi alma siente Tu calor cuando sueña en frío Mi paz en medio del ruido Lléname de tu amor Amor, tú eres Calor cuando solo es mío Mi paz en medio del ruido